Así será el futuro Audi Q5 Sportback 2025. La marca de los cuatro aires trabaja en la nueva generación de uno de los SUVs más vendidos. El nuevo Audi Q5 ya se encuentra en un avanzado estado de desarrollo y pronto veremos la segunda entrega del Kia Sportback que llegará en 2025, el que presentamos en este adelanto. La marca de la estrella tiene a punto la segunda generación del Mercedes GLC Coupé, un exitoso modelo como también lo es el 9x4 y el que se sumó hace más poco de dos años, el Audi Q5 Sportback. La firma de los cuatro aros se adentró en la categoría de los SUV Coupé a la vista del éxito comercial experimentado por los dos grandes competidores alemanes. Una sorpresa que llegó prácticamente al mismo tiempo que el modelo de partida, el Audi Q5 experimentó. Los E-Ghostag tienen muy avanzada la tercera generación de este modelo, pero también tienen en agenda la segunda entrega del Kia Sportback, un modelo que será renovado por completo como puedes ver en esta reacción. Me adelanto que uno es un diseño más moderno con unos finos aros que se mueven en el frontal junto a la gran parrilla de single frame, más ancha y más luminosa. El nuevo modelo que será un milímetro lo que permitirá estirar más su atractiva silueta, portando una mayor camionía en la vista lateral. Su línea de techo descenderá más obviamente hacia trasera y durando unas proporciones más equilibradas por detrás. El futuro Audi Q5 Sportback también ofrecerá un diseño más elegante y sofisticado, restando volatilidad a sus grupos ópticos. Un exterior más moderno con un interior que también será más sofisticado como sus rivales. Aunque en esta área no habrá diferencias con el nuevo Q5 que hemos visto en fotos espías. El cuadro de instrumentos digitales será más grande, el volante tendrá la parte inferior de la rechatado y con un nuevo diseño de los radios, si bien la consola central llamará más la atención por su concepción más limpia y una gran pantalla táctil sobre ella. La tecnología de esta conectividad de seguridad de confort alcanzará un nuevo nivel en el renovado Q5 Sportback.